Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de Johan Henrik Pestalozzi. Comenzamos. Es importante que los profesores y los docentes en formación conozcamos a los fundadores de lo que actualmente es para nosotros nuestra carrera profesional. Uno de los fundadores de nuestra carrera es sin duda Johan Henrik Pestalozzi. Él nació en Zúrich el 12 de enero de 1746. Fue conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi. Fue definitivamente uno de los primeros pensadores que podemos denominar como un pedagogo en el sentido moderno del término, pues ya había pedagogos desde la época de los griegos, pero fue él el verdadero reformador de la pedagogía tradicional conocida y dirigió su labor hacia la educación popular. Su papá fue un cirujano de profesión, pero murió y fue cuando Johan Henrik era muy pequeñito, de modo que fue su madre la que lo educó y formó. Se caracterizó por ser un niño desobediente, desordenado y con pocos logros escolares en su niñez, como suele suceder con los grandes genios. Es decir, sepan bien que los niños que son así podemos tener un genio en potencia. En España, Manuel Godoy fundó en el año 1807 una escuela de tipo pestaloziano en Madrid. En ella fueron educados muchos hijos en altos cargos, vinculados en la corta manera. Pestalozzi tuvo grandes aportes pedagógicos porque se centraba en la educación infantil. Su método, precisamente por haber sido un niño con problemas, siempre se basó en cómo tratar a los niños que eran desobedientes en el aula y se basaba en observar, medir, dibujar y escribir y así enseñar a distinguir la forma de los objetos. Se enseña a describir o dar cuenta de las percepciones, por ejemplo, las cosas simples. Pestalozzi siempre promulgaba la importancia del juego en el proceso pedagógico del niño. Él hacía un llamado de atención en relación a dejar la educación sin control. Es decir, es un juego controlado. Algunos de los principios pedagógicos que aportó Pestalozzi fue el de la naturalidad en el proceso pedagógico. Este principio que se deriva de la necesidad de la libertad en la educación del niño. Es necesario que el niño sea libre en el momento de aprender, pero no significa que se le deje a la buena de Dios y que entre a la escuela y que nadie controle lo que está aprendiendo. Durante el proceso pedagógico, Pestalozzi acuñó grandes frases que hoy por hoy para nosotros en educación siguen siendo frases vigentes. Por ejemplo, tarde o temprano seguro que la naturaleza se vengará de todo lo que los hombres hagan en su contra. Un niño que no se siente querido difícilmente puede ser educado. Otra gran frase. La educación es desarrollo natural progresivo y sistemático de todas las facultades. Es muy importante conocer cómo da inicio Pestalozzi a su legado pedagógico, a realizarse como escritor y todos los fracasos que de hecho conllevan su labor, que aunque finalmente es reconocida, toda persona que llega a ser un grande pasa por diferentes etapas. Y Pestalozzi supo precisamente de ese tipo de situaciones. Escribió en varios libros muy significativos. Una de las obras que tuvo mucho éxito fue la de Leonardo y Gertrudis, que podemos considerar también una novela costumbrista en la que Pestalozzi presenta y describe unos personajes populares muy característicos y sobre todo pone en sus bocas un lenguaje popular con aire natural y rural. Pestalozzi le llamaba un libro del pueblo. Incluso lleva escrito en su tumba un detalle de esta obra que dice predicador del pueblo de Leonardo y Gertrudis. Porque él no solamente escribió para educación, también escribió otro tipo de libros. Los principios pedagógicos que estableció Pestalozzi son la naturalidad, la educación elemental. En la educación elemental él nos decía que hay que incluir la educación física, la resistencia corporal. Hablaba de una integralidad como base de la educación de los estudiantes. También él hablaba de utilizar tablillas para dibujar las letras. Le dio mucha importancia al desarrollo del niño en la educación. Valoró las actividades espontáneas que hacen los niños, las preguntas, por ejemplo. Hacía énfasis en hacer actividades manuales. Consideró el ejercicio fundamental para perfeccionar la escritura de los niños. También destacó la utilidad de los ejercicios corporales y el canto en la formación educativa de los estudiantes. Destacó el desarrollo social del niño hablando de que la familia es sin duda la base de la educación de los estudiantes y posteriormente lo es la escuela. Él le daba un gran valor a la educación religiosa. Tomemos en cuenta de qué época estamos hablando donde prácticamente la educación y la iglesia iban de la mano. Entonces él le daba un gran valor a la educación religiosa siempre que ésta no tuviera un carácter dogmático ni confesional dentro de la formación. Es decir, no estábamos formando ni sacerdotes ni monjas, sino que que se formara la parte religiosa, pero dándole su lugar al tema de la ciencia. Él hablaba del desempeño docente. Esto es muy importante. Él decía que el educador no era concebido como una figura autoritaria. En este sentido, el docente debía estar al servicio de las necesidades del estudiante. Vean que era un visionario porque ya planteaba el hecho de que los profesores no ocuparan un lugar central dentro del desarrollo de la clase, sino que tenía que ser el estudiante. También hablaba del concepto del alumno, una confianza grande en las capacidades del niño, enseñar a los adultos a confiar en la forma en que aprende el estudiante. Hablaba de los valores, el valor que tiene la educación para formar al individuo. En definitiva, Pestalozzi es para nosotros fundamental en la formación del pedagogo de hoy. Fue un hombre que supo ver más allá de lo que había en su época. Recordemos que si le llamamos pionero es precisamente porque él le da forma a lo que hoy día nosotros conocemos como un aula tradicional. En esa época, las aulas tradicionales no iban orientadas a la forma en que lo planteaba. Él pudo hacer que el naturalismo, la educación elemental, fueran las ideas principales de la educación. El poder enseñar matemáticas, lenguaje y ciencia eran para él parte de la educación elemental y no solamente la parte religiosa. Así que los profesores debemos estar conscientes del gran aporte que hizo este señor para nosotros como formadores y desde luego destacar en nuestras acciones docentes un profesor como él. Recuerden que Pestalozzi defendía la individualidad del niño y la necesidad de que los profesores se prepararan para dar clase, que no era un trabajo que podía hacer cualquiera. El niño es guiado y debe ser guiado por alguien que sabe lo que está haciendo. Esa era parte de la pedagogía que él nos proponía. Él tuvo como objetivo incluir aportes a la educación infantil, entendiendo que la primera bases que tienen los seres humanos es la educación infantil. Respetando ese proceso vamos a tener estudiantes que deciden aprender de manera significativa y convirtiendo ciudadanos de bien en el futuro. Así que la educación elemental, la educación física, la educación en valores, todo eso es lo que nos dejó Pestalozzi. Espero hacerte en estos breves minutos una sinopsis bien clara de lo que Pestalozzi aportó a la educación. ¿Quieres saber más de Pestalozzi o de otros pedagogos? Me lo haces saber en los comentarios. Si es la primera vez que pasas por el canal te invito a que revises los demás vídeos. Seguro vas a encontrar algo que te interese. Y si ya eres parte de nosotros, bueno, te invito a unirte y ser miembro de la comunidad para que puedas recibir diplomas de todos los cursos que tenemos para ti. Nos encontramos en la próxima. ¡Chau!